La edición número 113 de la Serie Mundial de Béisbol va a enfrentar a dos fabulosos equipos en Los Ángeles, Dodgers y Astros, siendo la primera vez desde 1970 en que los finalistas fueron capaces de llegar al centenar de triunfos durante el transcurso de la temporada. Los Astros llegan al Clásico de Otoño por primera vez desde el 2005 cuando competían en la Liga Nacional y en la que entonces cayeron ante los Medias Blancas de Chicago. Por el lado de los Dodgers ha ganado seis títulos de Serie Mundial en 12 presencias. Juan Sebastián Vargas, El Ámbito.com